A Rapper Day 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 Hey yo, qué tranza, un saludo para toda la pandilla que nos esté sintonizando en este martes de podcast, pues ya andamos en el episodio 110 de estos podcast de A Rapper Day y pues como es la costumbre, pues tenemos invitazos de lujo y pues en esta ocasión no fue la excepción esta vez nos enlazamos hasta Alicante, allá en España con mi homie Dash Amash al cual le agradezco bastante el haberse dado el tiempo para contarnos bastantes cosas sumamente interesantes desde sus inicios trayectoria, influencia materiales clásicos Faceta con Arma Blanca hasta llegar a lo más nuevo su nuevo álbum 30 años después en el cual pues bueno básicamente en el título de este podcast se resume lo hablado aquí ¿no? Gracias a mi homie Dash por haberse dado el tiempo de ser parte de esta saga de podcast gracias a toda la pandilla por estar pendiente no olviden suscribirse en el canal de YouTube no olviden que pueden escuchar los 110 episodios que van hasta la fecha en todas las plataformas de streaming tales como Deezer Google Podcast iTunes Amazon Music Spotify y demás y pues bueno sin más que hablar este es el episodio 110 titulado 30 años después muy bien pues ya después de varios detalles técnicos por fin se logra esto ¿cómo andamos mi hermano? muy bien con el disco ya terminado y enviado a fábrica con madre carnal ¿desde dónde te reportas ahorita? ahora estoy bienvenido a Alicante Alicante con madre carnal este pues antes que nada carnal pues agradecerte agradecerte el tiempo para pues ser parte de esta saga de podcast de Rapper Day donde pues básicamente la la temática es pues hablar con pandilla de cualquier parte del mundo gente que pues de cierta manera ha sido influencia para uno con su música con su arte y pues creo que pues tú mejor que nadie carnal al menos acá en México pues tuviste gran impacto hasta la fecha con tu trabajo y pues que que gustazo que estés ahorita contándonos un poco del camino recorrido carnal y pues bueno que me hermano para pues para empezar un poquito entrar un poquito en contexto pues igual mucha pandilla pues me incluyo te conocimos ahí pues por la faceta con arma blanca como la mayoría pero pues bien sabemos que pues tienes todo un largo camino mucho antes que esto y pues estaría bueno saber cómo fue para ti el flechazo con el hip hop ahí en tu zona este cómo fue que empezaste a involucrarte en esta movida te digo ya ves es que fue todo de manera muy muy progresiva allí pues yo y mi pandilla éramos skaters en el 90 estuvimos patinando ahora un poquito una temporada unos tres años y a partir de ahí pues estuvimos en relación con 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 la calle y empezamos a ver los primeros tags por allí por la ciudad y realmente nos metimos de pleno por el graffiti más que por otra cosa a ver nosotros bailábamos lo que lo que había en esa época que era estábamos ya más o menos en el final del New Jack Swing que era lo que había allí en los clubs te ponían igual que te ponían una canción de tecno que de vez en cuando te soltaban por medio alguna de de New Jack Swing y del rollo este de Tecnoctronic y todo esto que había en a principios de los 90 y nada nosotros eso bailábamos por arriba lo que era el breaking aún no le metíamos empezamos primero haciendo pasos por arriba y tal y de ahí ya te digo empezamos a ver las firmas por las paredes y una cosa pues llevó a la otra bueno así fue como que te empezaste a conectar como tú dices no había en sí algo tan sólido no en la ciudad no había en sí no había en sí ok no había en sí y o sea cómo fue o sea qué fue lo bueno al menos en español que tú hayas escuchado que te te jaló vamos de español a ver yo años atrás había escuchado a MC Randy DJ como era DJ Yonko que era el tema este de Ipijo fue el primer tema que escuchamos en español luego algún tema de DNI de BZN también había algún temita por ahí que nos había llegado pero no fue hasta que nos llegó la el primer cassette de DM90 Crew era un grupo que pertenecía a la zona norte post y de Alicante ellos fueron los primeros era gente que venía justo del final de la old school vale muchos muchos de ellos habían empezado ya a bailar en 1983 y a pintar a partir del 86 y poquito después ya empezaron a rapear fueron de los primeros que empezaron a rapear en en España empezarían eso sobre el 86 o 87 empezaron a rapear y fue pues el primer cassette que nos llegó fue de ellos pero un cassette que que tenía unos temas recopilados desde el 91 al 93 y fue lo primero con lo que más nos influenciamos y luego ya vino todo lo de todo lo de fuera de Estados Unidos lo que más escuchábamos y se puede decir que en qué momento empiezas tú o consideras que empieza tu trayectoria como rapero pues como en sí te diría que que a finales del 93 ya te digo yo empecé fuerte con el graffiti y gracias a lo que es el graffiti es cuando conocí realmente el hip hop todo lo demás era pues sí vale bailábamos y eso pero no no conocíamos ni que formaba parte de una cultura ni nada no hacíamos porque nos gustaba pero sin sin verlo ligado a nada pero cuando empecé con el graffiti fue realmente cuando me metí ya de pleno en lo que es el en el rap ok me se me viene a la mente estos este interludios que metiste en el álbum de puro de como in the house de 1994 estamos hablando de esa 96 y ahí era cuando estabas que ecopose o ahí sí ecopose ecopose es que era parte de realmente era parte de arma blanca porque ahí estaba madnas estaba digi joaquín joaquín empezó ya un poquito después que nosotros y se compró ya lo que son los platos en el en el 96 por eso y joaquín ya realmente entró en el final ya de de lo que es ecopose y ya poco después ya fue arma blanca en el 98 ok y aquí en este punto de que pues ya empieza como que la transición a arma blanca que pues yo creo que pues es lo que tuvo un impacto muy grande al menos acá yo creo que sería manual de supervivencia lo que llegó como que acá México pues inicios de los 2000 más o menos este acá pues bueno creo que pues hubo ahí alguien que pues tuvo mucho que ver en el como que en la proyección ¿no? que fue Nash en ese como fue que se dio ahí como que con Nash la conexión pues mira a Nash realmente nosotros lo seguíamos ya desde los 90 porque nos llegaron sus maquetas y allá por el 99 él ya tenía grabado su disco en la brevedad de los días pero por problemas con el sello y tal tuvo que retrasar el disco la salida del disco salió bastante después al final porque estuvo yendo de un sello a otro viendo a ver de qué manera lo lanzaba porque él tenía el máster pues todo fue porque Nash eso quería planear su su primera gira y presentar lo que es ese álbum y necesitaba un DJ entonces alguien le dijo que había un DJ bueno aquí en la provincia y entonces pues vino vino a nuestro local esto fue me acuerdo yo que fue en septiembre octubre de 1999 vino a nuestro local a conocer a DJ Joaquín y a ver lo que negociaban y eso para empezar a ensayar y ver lo que podían hacer y vio que estábamos nosotros dándole duro también y entonces nos dijo bueno pues ya que vuestro DJ se va a venir conmigo por qué no venir vosotros también que me gusta lo que hacéis y venir decoristas y aparte pues os hacéis un showcase al principio y aceptamos y empezamos a regular con él ahí el 11 no estaba aún porque Arma Blanca ya te digo desde el 98 hasta 2001 estuvo formado con otros componentes que vale estaba Madness también pero pasaron por allí dos personas más el 11 sería luego ya el tercero ya que pasó y se quedó y hablando ahorita por decir de esta pues como gira que empiezan a tener con Nats al menos para ti en lo personal como como fue al menos la gira en México cuando cayeron para acá pues fue brutal a ver también dos años antes habíamos pasado ya por por Chile hicimos un primer concierto ahí en Chile y ya vimos que allí los fans y todos se vuelcan muchísimo mucho más que aquí aquí nosotros bueno pasamos un poquito desapercibidos entre la gente y tal pero allí era una locura porque íbamos firmando camisetas por los parques y todo y la verdad que lo flipamos también eso ya te digo veníamos de dos años de haber estado en Chile y nos hacíamos un poco una idea de cómo podía ser en México y fue una locura y sobre todo lo que pasó allí como sabrás con lo de las máscaras cuando se pusieron las máscaras que hubo una una invasión al escenario que quisieron nos metieron me acuerdo yo que nos metieron en una sala adentro los de seguridad correr correr para adentro nos encerraron y nos dijeron no salguéis de aquí hasta que esto no se relaje hicieron llevarse algunos fans los platos estos que van fijos en no me acuerdo qué marca era era llevaba como un vinilo incorporado que no lleva aguja ¿vale? era con lo que pinchaba DJ Joaquín en aquellos momentos pues incluso intentaron tirar de ahí para llevárselo ¿sabes? y aún así también se llevaron algún algún que otro vinilo de la maleta de DJ Joaquín pero a ver que lo querían como recuerdo porque allí la gente no es que te quiera rogar ni nada no quiero decir que pero siempre quieren tener como algo tuyo ¿me entiendes? y dijeron bueno esto me lo llevo yo y menos mal que no eran vinilos de los que necesitábamos para hacer los shows ¿sabes? ajá porque luego tenemos que volver a tenemos que ir luego a Monterrey y supongo que supongo que por decir en esta gira que arman acá en México no sé si bueno porque he visto que al menos en tus materiales un DJ mexicano que está muy presente DJ Isaac no sé si fue a través de estas giras que ahí como que se arma esa conecta con el Isaac no la verdad que fue por un colega mío de allí que se llama George Siddhartha fue mediante él porque vi que trabajaba con él y tal y nada y se lo dije de participar en mi proyecto y a partir de ahí pues conté más veces con él oye y luego bueno si bien ahorita que hablábamos como que de esos interludios del 94 95 este donde pues ya obviamente tenías como que muy fijo tu forma de lo que querías proyectar y luego ya por decir ya cuando empiezas como que esta faceta en solitario que pues supongo que viene siendo el iniciado si no me equivoco como que tu primer álbum en solista pues yo creo que aquí pues ya como que empiezas a dejar muy claro eso como que bueno yo al menos lo veo como un álbum como se podría decir que proyecta como que mucha filosofía divinidad este iluminación por así decirlo ¿no? y ya como que aquí empiezas a como que a dejar claro ¿no? el mensaje que quieres proyectar tú en tus letras si fue una temporada también a ver mira mi carrera en solitario realmente empezó porque yo lo que quería realmente era producir ¿vale? yo una vez terminó terminaron los conciertos con Alma Blanca después 2007 el álbum y luego ya pues seguimos un par de años más haciendo algunos conciertos yo ya estaba no estaba en la ciudad yo me vine a Benidorm y aquí realmente no tenía trabajo y tenía mucho tiempo libre y empecé a producir mucho y a tener mucho material ¿vale? entonces tenía tantas instrumentales que eso tenía que salir por algún lado y empecé a escribir sobre ellas también por el hecho de tener tanto tiempo libre empecé a leer muchísimo y de ahí vienen todas esas temáticas que desde tu primer material ya estabas involucrado en la producción o fue en el sí desde el primero desde antes sí el segundo álbum de Alma Blanca Autodidactas ahí tengo unas siete instrumentales ya ok 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 yeah y bueno por decir también algo que he notado bastante la conexión que tienes con la pandilla de Estados Unidos ¿no? también has trabajado bastante tus materiales tanto de producción como colabos que metiste bastante pandilla de allá ¿no? pues por lo que te digo el hecho de producir es a ver no es lo mismo hablar con un estadounidense y pedirle una colaboración así en frío que enseñarle material y decirle pues mira tengo esto para ti si te apetece colaborar conmigo participar en este trabajo pues puedo hacerte más para ti pues yo empecé negociándolo de esa manera porque allí ya sabes que por 16 barras pues te suelen cobrar no sé qué puedo decirte 400 dólares 500 dólares y van tirando por ahí para arriba ¿vale? o sea a mí nunca me llegaron a cobrar fue una conexión limpia y mutua ¿vale? de yo te hago algo para ti y tú lo haces para mí y así fue como surgió todo yo creo que por decir en la que sería la tercera dinastía ¿no? fue donde hay bastantes colabos ahí allí casi todos sí son 33 34 en fin Estados Unidos todos sí oye y luego ahorita que pues ya estamos bueno me comentabas que ya está listo el disco este viene siendo Real Reconoce Real del 2020 el último álbum que trabajas antes de este sí y ya por decir con este álbum que viene siendo 30 años después que pues como como notas tú 30 años después con todo este recorrido el paso del tiempo con el con tu carrera hip hop como como ves estas tres décadas pues mira de hecho es lo que más he reflejado en el álbum y por eso realmente lo he titulado así porque vi que me había juntado con muchas canciones en las que voy hablando mucho de del pasado vale estoy un poco desencantado con por el rumbo que ha llevado lo que es la movida ahora y he hecho pues eso un repaso un poquito a anécdotas a lo largo de todo el álbum y es lo que voy a hablar todos son temas con anécdotas del pasado y como estaba a lo mejor mi ciudad en los 90 y es un un disco pues eso más más autobiográfico de de todo lo que había hecho anteriormente y con muchísima más luz lo anterior era más oscuro más místico a lo mejor por un lado incluso conspiranoico y he dejado de lado todo eso ahora el álbum va a ir hacia hacia otro lado totalmente sí que pues ahorita algo de de lo que comentas pues básicamente viene siendo esto último que acabas de lanzar ¿no? el sencillo de todo sigue igual con con señor amargo que es básicamente de lo que hablas y también que pues viene siendo que la de viendo pasar el tiempo ¿no? ya ven dos sencillos de este material va todo en esa línea realmente he intentado hacer un álbum bastante conceptual que que no cambie mucho de un tema de un tema a otro aunque sí que te digo que hay algunos hardcore también algunos para mover el cuello pero he intentado eso llevar una línea muy soul ¿vale? todo con samples soul con vocecitas aceleradas el rollo a lo mejor que se llevaba a principios de los 2000 sí porque pues se podría decir que por decir los otros materiales sí me me transportaban tipo como Jedi Mantrix este armada de faraones ese tipo de como de concepto ¿no? sí es que ha sido realmente mi mayor influencia ha sido Vinnie Paz desde siempre entonces eso se ha visto reflejado también y si traduces las letras de ellos también tiraban por ese tipo de temáticas e inclusive o sea hasta los mismos artes ¿no? también tienen esa influencia sí y bueno aquí en este material 30 años después ¿qué colaboraciones podemos esperar? ¿quién está involucrado o qué onda? pues de DJs tengo a a DJ Khan que es de Barcelona a DJ Joaquín que participa en el tema con Arma Blanca y DJ Dometech que es de aquí al lado de Villajoyosa y luego ya de MCs tengo a Don Pachino de Kill Army que suelo trabajar bastante con él le suelo mezclar todos sus trabajos le suelo producir también a Bux y Dagud los dos los tengo en el mismo tema que los dos juntos se llaman Terabank es un un grupo que crearon una vez se disolvió bueno no se llegó a disolver Kill Army pero sí que dejaron de trabajar juntos durante un tiempo y entonces Don Pachino se juntó con Bux y Dagud y creó Terabank ¿vale? pues tengo a ellos tengo a el Bonobo que es un amigo mío a a Sor Starman a ver te lo voy diciendo porque los tengo aquí escritos que sabía que me ibas a preguntar a MC Ari de Colombia que es muy bueno a BLS de mi grupo de Exopoetics y bueno y al Señor Amargo y Arma Blanca Arma Blanca yeah entonces sí se va a poner son cuántos cortes cuántos tracks son 15 son 15 con con una intro rapeada y con un interludio también rapeado por medio o sea son 15 temas reales yeah este algo que que vi también que pues obviamente este material va a estar en copias limitadas ¿no? se puede conseguir ¿cómo va a estar ahí la dinámica con eso? voy a hacer de momento 100 copias ¿vale? porque estando como están las cosas hoy en día la gente escucha todo en streaming y ya no el formato CD prácticamente está ya muriendo y lo compran 4 realmente realmente lo he hecho pues para tenerlo para mí y para los 4 sí fieles que tengo porque sé que a lo mejor ni se llegara a vender los 100 con suerte a lo mejor sí pero que ya te digo que las ventas de los CD ya han bajado muchísimo ¿no? es como como antes que tenías que hacer 1000 2000 3000 copias y lo venderé por Bancam ¿vale? ah ok mediante Bancam entrar en Bancam y y ya está y lo pueden pedir por ahí fíjate que bueno al menos acá en México algo que he notado es como que quiere volver a resurgir esa pues yo creo que es como que más apego nostálgico ¿no? de los mismos raperos que quieren volver a apostarle otra vez a sacar formatos físicos y he notado como que poco a poco medio se va a volver se va otra vez retomando esa dinámica de tener tanto el CD y algunos que todavía pues le apuestan un poquito más a una a un vinil aquí en estos dos últimos años han estado editando bastante vinilos ¿vale? lo que pasa también te digo que la fabricación estaba siendo bastante más costosa y además en tiempo se les estaba alargando mucho tú ahora mismo querías lanzar un álbum en CD en vinilo y posiblemente te iban a dar cinco o seis meses de plazo para entregártelo por eso muchos se echan atrás incluso estuve mirándolo digo bueno a ver si puedo lanzarlo en vinilo pero ya te digo te metes muy adelante con eso y tienes que tenerlo previsto ya con muchísima antelación para lanzar lo que es el trabajo en formato digital y a la vez poder tener ya el vinilo hecho que inclusive todavía hay quienes le apuestan a lo más todavía un poco más vintage con los cassettes también he visto también he visto sí, sí tengo colegas de Madrid que lo han lanzado incluso los tres formatos en CD pero bueno es que ya te digo lo más normal es que acabes comiéndote todos que vendas cuatro para uno para otro y luego tengas un montón ahí que no sepas qué hacer con eso y ya no estamos para tirar el dinero exactamente y para cuándo está previsto el lanzamiento de este material pues el lanzamiento va a ser el 31 de marzo ¿vale? el CD realmente lo voy a tener en cuestión de dos o tres días me llegará ya el CD o sea que podría salir ya está ya aprobado para las plataformas digitales pero tengo un viaje para Nueva York el 10 de marzo y el día 11 justo tengo que estar en en State and Island para grabar allí un videoclip con Don Pacino y con Buxi Da Wood entonces quiero dejarlo ahí preparado justo lo que es el vídeo para lanzarlo a la vez que que salga el trabajo con madre y se viene como que por eso realmente sí y se viene como que alguna girita ya sea ahí nacional local de este material ¿tienes prevista algún tipo de gira? de momento no tengo nada previsto ¿vale? también por cuestiones de trabajo en estos últimos años se me ha hecho bastante difícil poder hacer conciertos justo antes de la pandemia nos llegamos a juntar Arma Blanca que lanzamos el álbum de Inmortales en finales de 2019 y de pleno llegó la pandemia y teníamos ya algunos conciertos ya mirados para empezar con ellos ¿sabes? pero ya te digo se jodió la cosa y esto ha sido lo más cerca que he estado para para tener ahora una una gira ahora pues ya ya veremos si con si con esto y si el trabajo me lo permite puedo prepararme algo aunque sea algunas presentaciones en algunos sitios y ahorita que mencionas esto pues sí lo de Inmortales que fue el último de Arma Blanca ¿ahí ya como que quedó pausado esto o también se andan trabajando algo con conjunto Arma Blanca? no ya te digo todos están con sus trabajos que les absorbe todo el tiempo del día con familia todos tienen ya sus hijos y era muy difícil llevar a cabo lo que sea el proyecto y se consiguió al menos lanzar el álbum porque es lo que queríamos y ya te digo queríamos hacer unos cuantos conciertos pero vino lo de la pandemia y nada el álbum realmente se hizo porque se nos quedó esa espina clavada ahí después de lo que habíamos mejorado luego nuestros caminos en solitario lo que habíamos evolucionado cada uno queríamos juntarnos y ver qué podía salir de todo eso porque ya te digo cada uno escuchábamos los álbumes anteriores de Arma Blanca y sentíamos como que joder yo aquí podía haber dado más yo aquí por siempre nos quedamos con esa espinita de hacer un álbum perfecto o intentar hacerlo y por eso nos juntamos simplemente para eso no digo que no vayamos a volver a hacer nada pero a ver el grupo realmente está inactivo pero siempre estamos dispuestos a trabajar unos con otros ya te digo ahora aparecen aquí en mi álbum en el álbum de Madness vamos a aparecer el once por un lado yo por otro en temas o sea que estamos en contacto para la pandilla que esté interesada en este material como comentabas es directamente sobre Pancam ahí es la plataforma para el peligro lo que sea mejor que hablen conmigo directamente por por Instagram o por Facebook y si no encuentran el link se lo paso yo se lo explico como tienen que hacerlo porque algunos me preguntan que entran y no saben como como hacerlo pues cualquier duda que tengan que hablen directamente conmigo que yo ya sabes contesto a todo el mundo cuando me cuando me escriben exacto oye carnal este tres preguntas para ti un clásico del rap de España que le recomiendes a la pandilla que lo desempolve y lo escuche ya sea un álbum o algún track que tú consideres algo clásico obligatorio que deben de escuchar a ver es que ya te digo por el hecho de haber sido el primer álbum serio que salió en España deberían de escuchar CPV el Madrid zona bruta eso lo primero para entender el rap español luego ya que vean todas sus variantes como siete en otras siete colores que fue luego ya algo distinto por un lado luego cuando salió ese FDK también que fue el hardcore de España cada uno ha ido aportando una cosa fue el mensaje y o sea cada uno ha aportado algo aquí en esos son los clásicos obligatorios exacto sangre nueva carnal sangre nueva de esas joyitas escondidas del underground que tú consideres que deberían de darle una escuchada de aquí España a ver si es que me guste me gusta bastante lo que están haciendo en Madrid Ergo Pro Bill Pequeño ese rollo me me mola bastante Erick Herbe toda esa pandilla Erick Herbe de Valencia muy bueno también sí porque me gusta sobre todo tanto las líricas y las métricas que tienen como las instrumentales ¿vale? porque a mí a lo que ha evolucionado el rap bueno el rap o como lo quieras llamar trap drill todas esas vertientes que bueno intento respetarlas pero ya no es algo que no va conmigo he luchado contra ello pero no va conmigo pero ahora intento ser un poco más abierto y respetar que todo el mundo haga lo que quiera mientras esté haciendo lo correcto que haga lo que quiera me acordé de el mejor disco de trap de todos los tiempos sí hicimos ahí la la parodia oye ¿y qué estás escuchando actualmente? ¿qué es lo que traes ahorita en tu playlist que recomiendes? si es que ya te digo escucho todo lo de antes cada vez incluso escucho menos de de ahora de los 2000 de lo que va saliendo incluso del underground estoy ahora volviendo otra vez a a lo que escuchaba en los 90 en mi coche tengo ahora mismo The Diary de Scarface tengo tres de A Tribe Called Quest o sea estoy con con todo lo de antes back in the days oye carnal ¿en qué plataformas en qué redes te pueden seguir para estar al tanto de lo que vayas subiendo? pues mira en Facebook en Instagram y para de contar porque las demás no estoy activo ok o sea es fácil de contactar conmigo tú entras en alguna de las dos y como te he dicho estoy activo siempre y si no estoy me escribes y yo te contesto estoy también bueno ahorita ya comentaste de este video que vas a grabar allá en New York pero también se viene está ya próximo también otro sencillo ¿no? sí el tema se titula surcando la ciudad ¿vale? lo he grabado con varios colegas que bueno ellos hacen como un pequeño cambio por detrás y tal en el coche pero que no no participan en la canción la canción es mía completa y nada pues voy dando vueltas por la ciudad y con con lo que voy escuchando en el coche voy nombrando nombrando grupos un tema similar a lo que hice con Arma Blanca del musicólogo pues algo así va a ser la canción saldrá dentro de nada ya o sea el viernes esta mañana me volverán a pasar el vídeo para chequearlo a ver si está todo correcto y saldrá ya para el viernes ¿cómo ha sido para ti carnal? como esta nueva dinámica de mover la música pues de que ir lanzando sencillos ya como que la banda ya no bueno son muy pocos los que en realidad pues le dan el valor a un álbum como tal con todo el concepto que engloba ya ahorita es como que la fast food music que sencillo tras sencillo pues a mi pesar y lo tengo que estar haciendo ahora de haber sacado primero un single otro single es algo que no me gusta no me gusta nada siempre me ha gustado realmente tener a lo mejor un tema que salga unas semanas antes de del álbum con su videoclip y ya está no dejar descubierto material porque luego ¿qué es lo que pasa? que te pones el cd y vas pasando vas saltando porque dices ah bueno es que esta esta ya la he escuchado esta es la del vídeo ¿vale? y es lo que me ocurre me ocurre con todo me ocurre a mí yo creo que le pasará a casi todo el mundo por eso es algo que no que no me gusta y no me gusta tener que estar haciendo hincapié por las redes sociales con la promoción de no es algo que me aburre soy una persona muy sencilla tengo un poco de artista me gusta estar un poco alejado de todo eso a mí me gusta crear lanzar y olvidarme no tener no tener que estar constante constantemente con mi música y es algo pues que que para que te escuchen pues toca toca eso ser constante tener canciones preparadas para cada tres semanas un mes alguna preparada ir lanzando porque si no te olvidan sí sí pasa que ya cuando escucho el álbum prácticamente parece que va a ser algo nuevo pero ya lo escuché el 90% de los tracks que fueron surgiendo en sencillos así es oye canal no pues un gustazo carnal este que te hayas dado el tiempo pues yo creo que fue algo sumamente resumido no todo lo que has trabajado en este podcast y pues yo sé que mucha pandilla que pues crecimos escuchando este pues la faceta de arma blanca tu faceta en solitario pues nos resulta bastante interesante todo lo contado aquí carnal y pues agradecerte carnal por el tiempo y pues nos estamos ahí este viendo en un martes de podcast de arraba muy bien muy bien pues nada gracias a todos también que vayan a estar atentos a a esto y espero que haya gustado lo que he contado vale excelente carnal pues muchas gracias y como quiera pues ahí nos estamos este viendo cuando esto salga carnal muy bien mucha paz para todos y nada que recuerden que el 31 de marzo el el álbum va a estar fuera en todas las plataformas digitales y nada quien quiera pues que se pongan contacto conmigo para para una copia y que van a ver envíos a todo el mundo vale ya a ver si de ahí de New York te das una vuelta para México ya están más en corto en México tengo parada obligatoria no este año pero a lo mejor al año que viene tengo que ir tengo que ir para un par de semanas estar allí con con toda la gente y bueno quedaré contigo y quedaré con todos los que conozco ah huevo vale yo soy una persona me gusta me gusta conocer en persona a todos con los que hablo en las redes sociales y nada que tengan claro que habrá una gran quedada con todos para tomarnos unas cervecitas y hablar de nuestros temas a huevo con la excelente noticia hay para estar al pendiente pues mi hermano y pues nada chingo de gracias carnal mucha paz para todos y a cuidarse pues este fue el episodio número 110 en compañía de mi homie Dash de nueva cuenta un chingo de gracias por este carnal por haberse dado el tiempo de pues de contarnos un poco de su extensa trayectoria gracias a toda la pandilla que está al pendiente de los podcasts no olviden suscribirse no olviden seguirnos en todas las plataformas de streaming spotify dc google podcast amazon music itunes en todas las redes sociales facebook twitter instagram tiktok como a rapper day no olviden seguir también a la humilde opinión ahí en compañía de mi homie muero donde también estamos ahí manejando bastante contenido interesante y pues nada truchas con el próximo episodio que también tendremos otro invitazo de lujo para que se estén al tiro y pues nada chido para toda la pandilla nos estamos viendo en el próximo martes de podcast de a rapper day 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 ¡Gracias!